Este 19 de febrero, en horas de la noche, la Alcaldía de Catamayo inauguró el embaulado del sector 14 de abril, ubicado al noroeste de la ciudad de Catamayo. Esta obra beneficia a este sector y a otros aledaños, empatándose con el embaulado del sector Jesús del Gran Poder. La bienvenida lo realizó el presidente, señor Víctor Salvatierras, quien expresó su agradecimiento por la construcción de esta obra. Como ustedes se darán cuenta, en este momento estamos inaugurando el embaulado que tantos deseábamos de aquí. Todos deseábamos esto, este proyecto que la señora alcaldesa ha cumplido y seguirá cumpliendo en todos los barrios. No es decir, en la noche o en la mañana vamos a hacerlos, terminar un proyecto. Usted sabe cómo estamos pasando este momento, cómo es cada municipio lo que está pasando. Como es de casos, nosotros aquí estamos muy agradecidos con la señora alcaldesa. Nosotros crea, señora alcaldesa, que nosotros seguiremos apoyando y dándole las gracias por lo que usted viene haciendo hasta este momento. De su parte, Janet Guerrero Luzuríaga, alcaldesa de Catamayo, destacó la importancia de trabajar mancomunadamente entre la institución municipal y la comunidad. Desde el inicio, esta administración se ha enfocado en dotar de obra de infraestructura básica. Hace poco tiempo, a este sector se le entregó alcantarillado sanitario. Es muy saludable y de mucha satisfacción poder hacer este tipo de inauguraciones, poder decirles ciudadanos, estamos cumpliendo con los ofrecimientos de campaña, a pesar de la difícil situación económica que está atravesando el país y que estamos atravesando también los municipios. Estas obras se han podido ejecutar porque ha habido gestión, porque ha habido un trabajo responsable, porque ha habido también la colaboración y siempre lo restato y lo destaco, la colaboración de la comunidad. Estos trabajos se hacen porque la participación ciudadana es fundamental, porque ahora los ciudadanos están conscientes que para poder ejecutarse estas obras necesitamos de su apoyo y de su ayuda. Gracias, ciudadanos, por esa colaboración, por ese apoyo a esta administración que desde el principio se ha enfocado especialmente en cumplir con lo que es la obra de infraestructura básica. Hace poco tiempo inauguramos también, con mucha alegría, una obra anhelada como es el alcantarillado sanitario. Para finalizar, la intervención de la autoridad incentivó a la comunidad a seguir trabajando asociadamente en otras obras más, como aceras y bortillos. En nombre de todos los moradores, 14 de abril, es una alegría muy inmensa y un regalo de año nuevo recibido haber cumplido la palabra la señora alcaldesa y culminado el alcantarillado, ya que cerca de más de 20 años hemos esperado esto. Aún parece que no lo creemos, pero todo está, el barrio ha cambiado su imagen, todo el mundo se admira que aquí se haya hecho esta gran obra. Gracias.